pues en pantalla si está chingona la neta como le piensas tú chingona o sea para ser básica por fuera es bien básica por dentro o sea si la tela está muy simple no es de piel pero la pantalla le da un toque que te hace ver y pensar que no es la básica la neta no es chiquilla o sea no siente grande grande está bien como si estuvieras manejando una frontier pero vamos a ver cuánto vale como les digo aquí está que dice que 35 de nueva esta nueva nueva de paquete también como la otra la del vídeo es una 2022 es de carro de renta tenía cuánto pues miren aquí está esta es twin turbo twin turbo ahí tal vez ya el precio no obvio el espacio va a ser más más chico pues es una troca chica pero bueno miren de una vez que aquí andamos tienen les voy a mostrar esta coma 2022 es básica también y vamos a ver cuánto vale nada más por curiosidad otra vez nos encontramos aquí en el dealer pero ahora venimos acompañados hace rato ya que no salen los vídeos pero aquí anda el chino que dicen que te extrañaban según pues venimos a quitarnos la duda de cuánto vale realmente una tundra 20 22 aquí hay comentarios que la gente deja que dice eso vale nueva como esta que ven ahí se fue en es de subasta se fue en no se fue en 29 mil 500 y aquí como podrán ver el pariente este dice que 35 vale nueva vamos a ver realmente si eso vale nuevo esa la de la subasta fue es la básica la básica de equipo se encontré una más o menos basicona también y ahorita se los voy a mostrar pues miren aquí está la la tundra 20 22 es un color moradito es basicona como les digo bueno tiene rines pues normalones no tan basicones pero son 18 son rines chicos de cuatro puertas como podrán ver si está muy basicona pero así está bonita ya si le pones unas llantonas chingonas y la levantas poquillo se va a ver bien vamos a ver lo que es el interior vamos a ver si se ve tan realmente tan básica como la otra la verdad no recuerdo cómo era la otra por dentro pero aquí voy a poner un clip si yo para que vean lo que fue la otra pero en fuera en eso está todo bien está entera este lado ya vieron tan entero de atrás está entero también nada más va a ser ahí enfrente de atrás por dentro está completo un poco sucio nomás gente como lo ven es un carro muy básico muy básico parece de plástico aquí está lo de enfrente su consola tiene un espacio muy grande allí para guardar cosas compartimiento muy grande posee en pantalla si está chingón a la neta o sea para hacer básicas por fuertes bien básica por dentro o sea si la tela está muy simple no es de piel pero la pantalla le da un toque que te hace ver pensar a que no es la básica lo que es aquí la consola tiene muchos compartimientos donde puedes echar cualquier cosa miren está grande y aquí tiene otros y todos los portavasos aquí a los cambios aquí está la palanca esta madre no sé para qué sé la verdad o iré aquí tiene para los modos para jalar para modo manejo y esas cosas a ver el chino está medio gordito pero se ve como que si cabe y aparte está muy para atrás está muy para atrás lo empujamos y se arma un viaje de 6 horas tiene que ir un enanito de enfrente pero miren a los que voy a ir está bien espacioso y está muy bien las puertas de hecho esta es la corta o sea tiene cuatro puertas tiene cuatro puertas ahí en el vídeo no se nota tanto pero está más cortita la de atrás que la enfrente la parte de atrás aire de tundra tiene la textura esa de la caja es como de no sé pero es es la que vale cara que la pones y vale cara no es plástico plástico tiene la ventana de atrás o sea no está tan básica según es la básica pero no a mi parecer no no aparenta atrás los detalles de tundra oye sus detalles tan perros wey o si fueron hoyito ay 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 oh si por eso es que es la básica wey miren aquí no tiene el brinquito para pisar ahí pues para subirte y son detallitos pues que le hacen ver básica por eso esas cositas no la meten porque no es la cara pues aunque el precio esto vamos a ver si está cara bueno el chino ya lo vio dice que está cara yo no lo he visto, ahorita vamos a ver el precio, a ver como está de cara ahora pues aquí estamos lo que es en el frente un poco sucio ahí está nuevecita nuevecita gente, la neta lo que es el volantón acá tenemos el otro lado que es básicamente pues caía pero nada más lo estoy abriendo aquí para mostrarles más a fondo a ver nada más subieron de aquí, a ver si nos regañan la neta, es que ni van a comprar nada y nada más están aquí, cagando el palo tenemos contrato ya, ya tenemos contrato pues miren básicamente lo que es la tundra a lo que venimos la neta no, sientes chiquilla o sea no sientes grande está bien wey, como si estuvieras manejando una frontier pero vamos a ver cuánto vale, como les digo aquí está que dice que 35 vale nueva, vamos a ver, esta es nueva nueva, de paquete, también como la otra la del video es una 2022, es de carro de renta tenía cuántos millas, te acuerdas wey, 13 mil creo que van 15 tenía sus 13 mil a 15 mil millas o sea está bien para el año y aparte porque era de renta o sea pues ese lo rentan y le dan pues millas, millas, millas pero vamos a ver cuánto vale esta pues miren aquí está lo que vale 47 mil dólares y no es 4x4 no es 4x4 47 mil dólares, es la básica de esos 47 te va a subir hasta unos 55 si wey flaca todo, finalmente unos 55 mil estamos hablando de que nueva yo sé que es obvio que va a valer o sea van a decir, ay pues si, pues obvio porque es nueva vale más cara pero vale eso y yo lo entiendo yo sé que van a decir ay pues es que es nueva pues obvio vale más cara que una subasta yo sé pero yo nada más vine a compararles para que ustedes vean ustedes vean en este video que lo que las personas comentan muchas veces de que ay que vale muy cara no es cierto que vale muy cara la subasta no es cierto, miren aquí están viendo vale casi con todo ya 55 por ahí el precio aquí dice pues que decía 47 vale y la subasta se fue en 29 mil no vale mucho eso pues miren aquí está esta es twin turbo twin turbo ahí tal vez ya el precio no es básica pero no sé por qué sea twin turbo pero tiene un motor twin turbo en particular particular las tundras no me gustan las nuevas no sé bueno ni las viejas no me gustan sus estilos no sé no, están muy fijitas pero pues la neta hay que hacer tal o sea que si tiene lo suyo las luces están chingonas tienen sus luces LED lo que es tiene aquí abajito también los como tipo foglite pero está más chiquita pero tundra ahí la defensa o la parrilla lo que sí está mostrona está calotona bueno ahí está lo que fue la tundra nueva claramente vale más de 35 aquí estamos en la Toyota más de financiada se va ahí muy arriba entonces nada más para mostrarles que no valen nada que ver cuando salen en la subasta no valen lo mismo nueva en subasta salen mucho más baratos pero bueno miren de una vez que aquí andamos les voy a mostrar esta Tacoma 2022 es básica también y vamos a ver cuánto vale nada más por curiosidad eso para los que no saben una Toyota tundra si es cara pero viene siendo más abajo de nivel que una tundra porque la tundra es una troca grande la la ahí está madre la Tacoma viene siendo una tipo Frontier o una Ranger así hablando en carros pick-up chicos miren aquí está lo que la pantalla prácticamente igual que la tundra igual si muy básica muy básica hasta la consola y todo está muy muy X está chiquita obvio el espacio va a ser más chico pues es una troca chica miren aquí mira es lo que les decía sobre la otra la tundra este es plástico como eso de alberca como las albercas bueno plástico duro y la de allá es como roñoso y ya pues aquí no hay mucho que mostrar la neta está muy básica chiquita y vamos a ver cuánto vale que es lo que queremos ver esta que moto trae esta madre wey florines negros cingones más o menos les da una tonada blanco y negro pero yo le pusiera unas llantas más grandes también déjenme en los comentarios si les gustaría si les gustaría que les grabara una tacoma pero perrona una chingona porque es la básica y pues para hacerles un video sobre una tacoma más chingona aquí está el lado del chofer vamos a ver en cuánto vale esa básica miren asamblado Baja California México 37 mil dólares obvio esto es el carro más financiada más todo lo demás se va a ir más arriba pero esto prácticamente viene saliendo casi lo que dijo el vato pero la tunda la 35 pero esta es una tacoma 37 mil dólares 20, 22 como tiene como 100 millas creo casi es muy raro que un carro traiga cero, cero millas cero eso es cuando alguien lo pide o sobre pedido si tienen cero millas porque pues te traen el carro que tú quieres pero cuando no los carros tienen millas porque los mueven del dealer a otro dealer o así los están moviendo aquí en el lote pues por eso tienen millas a veces y aquí está el frente muy básico la neta el frente me quedo mil veces con el de la tundra más tosco este está muy básico pero pues es la tacoma básica pues bueno hasta aquí vamos a dejar el video nada más venimos a compararles el precio de la tundra nueva a ver si valía 35 mil dólares ¿te vimos que no va Chilo? no no claramente no le falta pero ahí pues ahí dejan los comentarios que otros carros les gustaría que comparáramos los precios de la subasta a pues de dealer yo sé que a sabio los de dealer van más caros pero nomás para que para comprobar nomás los precios para estar seguros dale pues les quiero agradecer por todo el apoyo ya saben si no están suscritos suscríbanse y ahí nos vemos a la próxima chau